Ya están en marcha estas maniobras que son un ejercicio defensivo, insisten mucho aquí en que no son maniobras contra nadie ni contra ningún país y en la mente de todos está Rusia. Son unas maniobras en las que se simula que un país que forma parte del territorio OTAN está siendo atacado y cómo reaccionaría el resto de los miembros de la Alianza para defenderle, poniendo en marcha ese artículo 5 de la Alianza Atlántica. Participan cerca de 10.000 militares de 25 países distintos, entre ellos España, que está aquí con tres Eurofighters. Hay 250 aviones que realizarán cerca de 2.000 vuelos a lo largo de los 10 días que van a realizarse estas maniobras, aquí en Alemania sobre todo, pero también en otros países como Estonia, Chequia o Países Bajos. Todos insisten, como decimos, en que no son maniobras contra Rusia o contra Putin, pero sí que dejan deslizar un mensaje que todos los líderes del mundo deben tomar nota, porque esta es la fuerza y esta es la unidad que puede demostrar la OTAN.